¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con el video haul del mes de septiembre. Espero poder seguir haciendo cada mes este vídeo antes de terminar el mes. Eso es lo que quiero, espero conseguirlo. Siempre, siempre, siempre digo lo mismo. En la cajita de información aquí abajo está el blog y allí tenéis donde comprar cada cosa. Bueno, voy a empezar contando que me he comprado este perfume que es Ángelo Demonio de Givenchy. Este perfume me lo he comprado porque hicimos una excursión a Villa Raize, Peter y yo, y una vez estábamos allí tuve la mala suerte de que Raize tenía una botella como esta en el comedor. Me acerqué a olerla y me quedé enamoradísima del olor. Es un olor tan intenso, pero tiene tantísima personalidad, no sé cómo expresarlo. No sabía muy bien si el olor era de hombre o de mujer, ¿vale? Es un perfume, es un agua de perfume que tiene un olor muy... no sé explicarlo. No sabía distinguir si era para hombre o para mujer. Solamente sabía que me encantaba el olor. Y me daba igual ese olor en olerlo en un hombre que olerlo en mí, pero me encantaba el olor. Así que bueno, Peter se lo puso, nos echamos a la piscina, en la piscina pasaba por delante de mí, continuaba oliéndolo y yo decía, ¿cómo puede ser que dure tanto esto? Tal que al final me lo he comprado. Y bueno, este es el perfume, me ha costado sobre los 79€ y os aconsejo que echéis, antes de comprar un perfume, comparéis porque lo he llegado a encontrar hasta 120€. Una barbaridad. Este es el de 100ml y lo he dicho, 120€. Y a mí me ha costado 79,95€. Que por cierto, le doy muchas gracias a la chica que trabaja en la perfumería donde lo compré, porque bueno, es un encanto de niña, pasa mucho por la tienda, nos pegamos unas charradas que pa' qué. Que yo encantada porque me encanta hablar con vosotras. Ay, parezco algo raro, pero es que tengo llaguitas. Y bueno, al comprarme esto, pues lógicamente, gastarse en un mes casi 80€ en un agua de perfume, pues te quedas como que se te queda temblando el presupuesto potinguil mensual. Otra cosa que me he comprado es el spray de Pierre René. Como veis, Pierre René está cambiando el packaging, lo está haciendo más sobrio, más profesional. Está cambiando también la formulación de los productos. No sé, poco a poco, pues bueno, todo el mundo quiere ir mejorando. Este es el spray. Es un spray fijador del maquillaje que lleva pantenol, si no recuerdo mal. Así que hidrata muy bien la piel, no la reseca, no da brillos, pero tampoco los controla. Es decir, que si te tienen que salir brillos, te van a salir igual a lo largo del día. Pero, una cosa que hace esto, que estoy alucinada, es que cuando tú te retiras los brillos con un papelito o con lo que sea, el maquillaje se queda intacto, como recién aplicado. Es más, por la noche cuando te vas a retirar el maquillaje, los algodones están llenos, llenos de maquillaje. O sea, es como si te maquillases y te desmaquillases en cuestión de minutos. Una pasada. El maquillaje se queda fijo en la piel todo el día. Es verdad que tienes que retirar la grasita que puede hacer tu piel, pero es una pasada. Fija el maquillaje de una manera espectacular. Me ha encantado. Creo que vale unos 10 euros. Sí, vale unos 10 euros. Y nada, lo dicho, encantadísima, eh. Una cosa que me he permitido comprar ha sido crema americana. Es un acondicionador que, bueno, sabéis que a mí Lush me encanta. Pero es una marca que no puedo permitirme todos los meses. Y claro, estos son productos, pues que si te acostumbras a usarlos, pues se te va un dinerito al mes. Que si puedes permitírtelo, estupendamente. Ahora no es mi caso, así es que ojalá pudiese llenarme la casa de productos Lush otra vez. Pero bueno, lo dicho no es el caso. Pero es que este acondicionador es una pasada. Es mi producto favorito Lush. Y sí que es cierto que ahora que tengo el pelo largo tampoco me funciona tan bien. Porque, bueno, funciona más bien, más bien para, o sea, más bien mejor para pelo más corto. Pero yo me lo he comprado para utilizarlo a modo de serum. Es decir, tú coges, te echas un poquito en los dedos y te arreglas el pelo. Y ya está. Y se te queda el pelo muy bonito, te quita el encrespado, huele de maravilla y no engrasa. Así que yo lo utilizo para eso, eso sí, muy poquita cantidad. Pero es un producto caro, es un producto hecho a mano, pero es un producto, pues bueno, que se paga. Creo que esta botellita, que es como mi mano, me costó unos 13 euros. Así es que bueno, barato, barato no es. Pero bueno, como no lo voy a usar para todo el pelo así a diario, pues en fin. Me he comprado este exfoliante de Denova, de la tienda, de Naomi, donde trabajo. Que es un exfoliante a base de ácidos y uno de los ácidos que contiene es el glicólico. Yo ahora he empezado una lucha contra las manchas y contra las irregularidades. Es decir, yo quiero afinar la piel, ¿vale? Tenerla más uniforme. Y esto contiene un montón de ácidos. De hecho, la concentración es de un 6%, porque no podemos vender en la tienda más de un 6%. Porque necesito titulación. Aunque sea para venderlos, necesito. Entonces bueno, no los tengo en la tienda. Otra cosa es que este producto, o sea, la marca Denova, es una marca que es como Jaya, pero mucho más concentrado. Entonces, es una línea de productos que se utilizan como tratamiento, ¿vale? Tú los utilizas y cuando tu piel está curada, con esto, que es lo que hace curar tu piel del problema que tengas, después vuelves a tu tratamiento habitual. Esto es un tratamiento complementario, es decir, que es un exfoliante. Es algo que no tienes que usar a diario y lo he usado ya 3 veces y me ha encantado. Es textura gel. En el blog tenéis la fotografía para que veáis qué textura tiene. Y cuando te lo retiras, te deja la piel como... Es que no sé expresarlo, como... Pues eso, como si te hubiesen quitado la primera capa que está como más virgen. No sé cómo expresarlo, pero así. Y sinceramente es una pasada. Espero que me vaya curando las manchas, curando no, difuminando al menos. Y en cuanto a la textura de la piel, sí que lo he notado ya. Y solamente lo he usado 3 veces, lo uso cada 5 o 6 días. Y se tiene que usar por la noche, porque lo he dicho, es a base de ácidos y bueno. La verdad es que muy bien, me está gustando mucho. De hecho, no iba a coger este, iba a coger la microdermabrasión también de Denova, que hay allí. Pero estuve leyendo el pedazo de librito de apuntes que me tengo que estudiar sobre esta marca para poder saber de qué va. Y prefería este, porque lo que hace es difuminar las marcas de arné, difuminar las manchitas, alisar la piel, hidratarla, no sé. También está indicado para pieles grasas. La verdad es que es una maravilla y me está gustando mucho. Simplemente tú, es un gel, no hace espuma ni nada, es una textura gel. Te lo pones, empiezas a masajear un rato y luego te lo retiras. Y muy bien, me ha gustado mucho. Me compré de Mercadona, que los vi en oferta, un Baby Lip de... me saldrá Maybelline. Y es un tonito así fuertecito. ¿Lo veis? Es muy muy bonito ahí. Es como un bálsamo labial. Y está muy bien, lo que pasa es que se me va enseguida. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un bálsamo labial, pues en fin. De todas maneras, como bálsamo labial, este se parece bastante, bueno, quiere parecerse al tono Tutti Frutti de Kiko. Que prefiero mil veces el de Kiko que este, la verdad. El de Kiko no sé si son 5€ y este 3, creo que me ha gustado. Creo que en Primor lo podéis encontrar a 2,5€. Pero aún así, casi me gusta más el de Kiko. Y por último, dos tríos de sombras, que son estos dos. Porque yo no sé si recordaréis que tengo este. Que os enseñé en el, creo que en el último vídeo de favoritos, si no me equivoco. Este trío de sombras es el trío 02 de Belle. Vale, de estos de aquí. Y como me está gustando tanto, las sombras son tan sedosas, aguantan puestas todo el día. Y me encantan, pues he cogido dos tríos más. Uno que es el 03, que es este de aquí, que es muy muy bonito, muy chulo. Y este de aquí, que es el 06, que es más de marrones. O sea, a ver, os lo pongo uno al lado del otro. Para que veáis, 03 y 06. Chulos, son muy bonitos. Y el que ya tenía yo, que es el 02, os lo voy a acercar también. Es este, ¿vale? 02, 03 y 06. Esos tres. La verdad es que son sombras que funcionan muy muy bien, ¿eh? No son polvorientas, son sedosas, pigmentan estupendamente, se difuminan muy bien. Aguantan puestas mucho, mucho, muchas horas. Estupendas. Y hasta aquí el video haul de este mes. Espero haberos entretenido un ratito. Cajita de información en el blog lo tenéis todo. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí, por aguantarme, por estar esperando los vídeos que vienen en breve. Estoy haciendo un montón de cosas. Ya veréis que voy poco a poco subiendo todas las cositas que me pedís. Y nada más. Ah, quería pediros un favor. Estoy pensando en hacer un video tag y no sé qué tag hacer. No sé si hacer 50 cosas sobre mí. ¿He mezclado libros o algo? Bueno, esto te dé demasiada información o no sé. Decidme en los comentarios qué tag queréis que haga. Y bueno, lo dicho. Que muchísimas gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.